Queremos seguir grabando, estamos en vivo y en directo para todo Chile. Vamos rumbo a la coronación, en pocos minutos pasamos, vamos pasando. Kika, ha sido la tole tole, diría. Sí, estamos buscando por dónde llegaremos, estamos haciendo un laberinto por acá. Esta es la expectación de la Kika Silva en los medios de comunicación y también en usted señora, que nos está viendo y que queremos tanto y que hacemos este programa con mucho cariño para usted y para que vea dentro de muy poco lo que va a suceder con Kika Silva y sin vestidura. Cuidado Kika, cuidado acá abajo, vamos con tranquilidad muchachos, cuidemos a Kika lo maravillosa que se ve. Kika, usted primero mi amor, eso, ahí, yo la cuido acá atrás. Nacho, está acá al lado, generalísimo Nacho Pop, que se ha sacado la mugre. Vamos entrando Nacho, toma el flanco derecho, eso Nacho Pop, muy bien. Está todo el mundo, estamos realmente felices y emocionados, fue un mano a mano Kika Silva. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Es lo que estamos... ¿Qué viene ahora, Laura? ¿Qué viene? Nos vamos a quedar acá. Mira, la van a retocar un poco a Kika. La van a retocar, la verdad, las cosas que se entiende porque las que creo que hay... Vamos para acá, vamos para allá, los medios de comunicación que votaron por nosotros, que votaron especialmente por Kika Silva con su generalísimo Nacho Pop, ha sido realmente maravillosa, Nacho Pop. Sí, agradecemos el recibimiento de la prensa y de la gente que estaba afuera, esperando afuera del Hotel O'Higgins. La verdad que el cariño se siente y estamos muy agradecidos por eso, Max. Yo te quiero felicitar, Nacho Pop, soy un gran admirador tuyo y quiero decirlo, quiero decirlo con todo el permiso, te sacaste la cresta con tu equipo, con Pato Valdivia, con Luis Valenzuela, con todo el mundo. Muchas gracias, querido Max, la verdad que fue un trabajo de equipo, también agradecer a Pancho Saavedra, a Juan Pablo que era el topo por el apoyo, a Tonka y a Martín, por supuesto, que nunca soltaron esto. Eso, y no lo vamos a soltar hasta que Kika reciba su corona, su banda y su anillo, Nacho Pop. Estamos cumpliendo un sueño, un sueño que desde el principio se vio bien difícil, pero con un trabajo limpio, con una campaña hermosa, se pudo conseguir. Y en un momento, quiero que sepa, señora, y esto no es humor, gritamos más que en el club hípico, porque realmente está apretado el asunto. Y cuando ganaron una trifecta. Eso, Kika Silva en un momento se adelantaba, se atrasaba, a Gala la pasaba, estamos realmente nerviosos. También felicitar a Gala, ¿eh? Sí, por supuesto, nosotros agradecemos a Gala, a la candidata mexicana también por haber participado de este proceso. Estamos acá entonces con Kika Silva, ¿cuál es lo que vamos a hacer ahora a continuación? Cuidado con Kika, cuidado, el cablecito, cuidado con los cables, muchachos, al tirarlo, porque estamos con los tacos. Nacho Pop. Sí, señoras y señores, estamos a pocos minutos de la coronación, y la verdad que es una noticia que a mí me tiene muy contento, porque ayer teníamos el alma en un hilo, y cuando sacamos los últimos votos, que ganamos, gritamos, ¡ganamos con todo el corazón! Nacho Pop, te propongo algo, vamos a hablar con la tía Coty. Vamos, vamos, vamos a buscar a la tía Coty. Vamos a buscar a la tía Coty, a ver si podemos conversar con ella. Vamos, acompáñame, sí, Nacho Pop, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a dejar a Kika ahí. No, la vamos a dejar ahí por mientras. Para que se guarde el guardia, para hacernos pasar, para que nos pida la credencial. Vamos, vamos, Nacho. Misión, comando, misión, comando, vamos. ¿Dónde está la alcaldesa? ¿Dónde está la alcaldesa, Botón? Nacho, estamos aquí en el interior de... ¿Han visto a la alcaldesa, muchachos? Está toda la prensa por acá. ¡Alcaldesa! ¿Han visto la alcaldesa? La alcaldesa. La alcaldesa. No, 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 la tengo aquí guardada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Alcaldesa. ¿Y eso dónde está? ¿Dónde está? ¿Y eso dónde está? ¿Y eso dónde está? ¿Y eso dónde está? Ven, ven, ven. ¿Y eso dónde está? Buena, viejo. Vamos, Nacho. ¿Y eso dónde está? Tenemos que llegar al pasillo, a la entrada. Al pasillo. ¿El hall dónde está? ¿La alcaldesa? Sí, la alcaldesa. Vamos. ¡Muévete, Nacho! ¡Muévete, muévete! ¿La alcaldesa está allá? ¿Qué? ¡Calma! ¡No piden calma, Nacho! ¡Calma, calma! ¡Hay que guardar la calma! ¿Muere de qué? Vamos a quedar corto de cable. ¡Ya, vamos, vamos, Nacho! ¡Estamos a pocos minutos de que Kika... ¡Me adelanto, me adelanto! ¡Silva, sea coronada! ¡Kika, Silva, estamos en el Hotel Los Kings! ¡Estamos a punto, estamos buscando a la alcaldesa! ¡Acá viene la alcaldesa! ¡Alcaldesa, ¿cómo estás? ¡Para canal 13, bienvenido! ¡Pero con el alma en un hilo, alcaldesa! ¿Cómo está usted? ¡Te pasaron sustos, ah! ¡Estuvo muy peleado! ¿Qué le pareció? ¡Oye, yo le dije a la votación, uno y uno, ahí! ¡Apretá, apretá! ¡Pero bueno, ahí valió la pena y me alegro una linda reina! ¡Esa es la que quería preguntar! ¿Qué le pareció a nuestra reina? Muy bonita, la verdad, muy dispuesta, muy participativa y bueno, son las reinas que el festival tiene. ¡Eso es! Oye, alcaldesa, por cierto, también no podemos dejar de elogiarla, se ve maravillosa y como siempre, de punta en blanco usted, alcaldesa. ¡Ah, qué bueno! Eso me encanta que me lo digan porque siempre viene bien. Y siempre usted también tiene esa disposición con nosotros, con los medios. Le quiero agradecer todo porque gracias a usted yo puedo salir al aire, Nacho Pop, todo el mundo. Así que estamos contentos, contentos, contentos con usted. La felicitamos y tía, la queremos mucho. Eso, eso para mí es lo más importante. Y que ese cariño, sí, dure para siempre. Oye, ¿qué le parece todo lo que hizo Nacho Pop, generalísimo de Kika Silva, a pocos minutos de ser coronada? O sea, ¿se sacaron la mura, alcaldesa? Bueno, pero si así son las campañas. Dura. Las elecciones son difíciles. Tremendamente difíciles. Difíciles. Así que yo los felicito por el esfuerzo. Lo hicieron muy bien, indudablemente. Tenían la meta de Panchito, porque ahí ha sido el generalísimo a las campañas. Sí, no teníamos que seguir. Así que no era menos. Perdónenme que le interrumpa, soy del Ecuador. Mi admiración y mi respeto para usted, un obsequio del Ecuador. Muchas gracias. La quiero mucho. Ecuador, Ecuador, Ecuador. Gracias, señor. Se va a tomar una foto con la Juan de Ecuador. Esta foto se va a Ecuador. Vamos todos con la foto para que salgamos. Aquí vamos, nos vamos todos para Ecuador. Sácalo nomás. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Luz, luz. Luz. Muy bien. Gracias, señora. Vamos, alcaldesa. Vamos, alcaldesa. Yo voy abrazado con la alcaldesa. Yo no la suelto. Ecuador me la quitó. ¿Cómo está aquí? Pero Miami me la confirmó. Muy bien, gracias. Qué bueno, bienvenida. Aquí estoy tratando de llegar. Sí, bien, pues. ¿Cómo va a ser esta? Demonia, ¿cómo va a ser, alcaldesa? Ah, bonita, como siempre. Pues sí, este hotel se prepara para tener las fiestas que se merecen. Eso es verdad. ¿Qué se vio el anillo, lo bonito que es? No, no lo he visto. Es bonito, es de esmeralda. Pero está bien, está bien, me parece. Súper bien, ah. Ya. Llegando entonces la alcaldesa. Alcaldesa, felicitaciones de tonca. A ti te felicito, ah. Muy bien. Muchas gracias, alcaldesa. Un tremendo festival. La alcaldesa, a pocos minutos, nosotros estábamos acá, por eso mostramos la credencial. Gracias, gracias, muy amable.